La inestabilidad política que vive Haití y que ha dejado varios muertos ya está afectando la producción y exportación del país, aseguró el decano de la Facultad de Economía de la UAS, Alexis Martínez. El sector que recibiría mucho mayor presión producto de un clima de inestabilidad en el vecino país Haití es el sector exportador de rubros importantes vinculados sobre todo a la agroindustria. En ese sentido, la Universidad Estatal envió técnicos a la frontera para evaluar la situación. Precisamente recuerden que estos son temas que se destaparon hace apenas dos o tres días, el pasado fin de semana, por así decirlo, y todavía no se han cuantificado, pero siempre bajan los niveles de las ventas, siempre bajan los niveles de las importaciones porque nosotros también dependemos de algunos productos que son importados desde Haití. Aunque el funcionario de la UAS resalta que pese a que el país pierde porque se afecta el comercio binacional, los haitianos son quienes más dificultades tienen, debido a que además de la crisis política y social, padecen escasez de productos básicos. Para Noticias Centro, Martina Espinal.